Yo, yo vengo del barrio, yo vengo de nada Yo si vengo desde abajo, ahora que dirán los que dieron la espalda La clínica que me respalda, abre eso que me ayudó Cabrón eso a mi no se me olvidó, yo soy el que se cayó y se levantó No, no me quieran ver la cara de pendejo, porque yo puedo ser bueno pero no me dejo Por eso tengo un catalejo, por eso los veo de lejos Mejor que todo eso se sabe ser viejo, no cojo lucha por eso los tengo No, no me preocupa lo que hablen mal de mi persona Total en un Porsche me navego hoy En un Porsche me navego hoy Vean, somos yo, el alemán, el nata y el Big Soto, ¿me entiendes? Todo el río, como wey, todo el mar Tengo de abajo, voy pa' arriba, me voy a parar El cogestón hasta el ombligo, en la calle es siempre activo Dios cuídame de los falsos amigos, yo me cuido de mis enemigos La calle está picando y suenan los tiros Prendo una en la mañana y mientras el humo sube yo agradezco que estoy vivo Money, hierba pa' relajar, ahora tengo tanto que ya no me preocupa Estar fiesta y mujeres pa' variar, ahora lo que quiero yo lo tengo y eso no va a cambiar Ustedes nunca pegaron, no se salga el mexicano Cuando salimos tomamos barreras, ahora ya todo bien calmado Si el mundo se acaba yo voy a estar viviendo contento con todo mi clan Pasando momentos rifando el pellejo pero nunca olvido Cuando empezó esto, bien loco pero bien contento Mi muevo me quedo con esto, cantando y rifándome el puesto Recuerdos que quedan pa' viejo Ya valla verga, llegó el alemán Todos los perros siempre me ladran Dicen que el morro anda en una calle Pero se equivocan, es una vacancia Ayuda a la gente, se siente muy bien Pero alguna vez, no, 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 no Ni las gracias te dan, muchos me miran y tiran Amén, no soy un santo, les cuento nada más Moni, hierba, pa' relajar Ahora tengo tanto que ya no me preocupa gastar Libros y libretas pa' fumar Un saludo a la maestra que dijo que yo no lo iba a lograr Me implica la que rifa, puro cholito malilla Tú eres un pico llorón, tú no aguantas la carrilla En el trono, en la silla Mejor cuida tu morrilla, yo le saco la que brilla Mi pandilla, puro pesado, yo tengo a mi lado Corridos tumbados, el gallo forjado, billete ganado Muchos le chingados, piches mexicanos que vivan Todos me pelan la verga La, 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 la Alemán No, 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 no Dímelo country, yo le saco la verga Alemán Obvio Me ponen más a esta gente que no saben de dónde uno viene Y se piensa que uno no pasa trabajo Que uno no pasa trabajo pa llegar hasta aquí Cuando las cosas no son así Aquí somos de chubiles Alemán Dímelo country Y quiero enviar un saludo a mi clica Ellos saben quiénes son Así suena el lobby, pa